En otros temas, las constructoras que no cumplen con el tiempo que marcan los contratos de ley, que dejen obras inconclusas o con desperfectos, no serán contratadas nuevamente por el gobierno del Estado. Esta fue la respuesta que dio el gobernador Miguel Márquez al cuestionarlo sobre la participación de la constructora Cipsa en la licitación destinada a definir al constructor de la nueva infraestructura hospitalaria en León, el hospital regional, a un costo de 860 millones de pesos. Cipsa ha sido señalada por no entregar obras en Irapuato, obras trascendentes como el Parque Irecua y el Teatro de la Ciudad en los tiempos convenidos. Además, en el caso de Irecua hay notables desperfectos. En entrevista, el gobernador comentó que la indicación para el secretario de Obras Públicas, Arturo Durán, es que las constructoras beneficiadas con obras serán las que tengan un historial de cumplimiento. Aquí surge un tema. Cipsa le ha incumplido, en esta ocasión, al municipio de Irapuato. Se comunicará al municipio de Irapuato y a la Secretaría de Obras Públicas para tener antecedentes de esta empresa o por ser ámbitos distintos, esto no contará. Para la construcción del nuevo hospital, con esta inversión que ya le digo es de 860 millones de pesos, se han inscrito 12 constructoras, cuatro son guanajuatenses y otras de otras entidades del país. Sobre los señalamientos de empresarios que participaron en la licitación de un aparente favoritismo dirigido a Cipsa, la constructora ha sido la responsable de otras grandes obras como el Teatro Bicentenario, la Unidad Interdisciplinaria de Ingenierías, que se conoce como Campus Guanajuato del Politécnico Nacional, y en esos lugares no concluyó. Los contratos debieron ser concluidos por otras empresas. El gobernador Márquez respondió así a las preguntas de los medios. Yo he sido muy claro con el Secretario de Obras Públicas, empresas que no cumplen, no tendrán oportunidades, que no cumplen. Yo estoy atendiendo a términos de ley. Aquellas empresas que han dejado inconfusas obras, aquellas empresas que no han dejado bien la construcción, la ejecución de las mismas, pues tienen que revisarlas muy bien. Tienen todo el derecho a participar. El nombre que sea, yo no me referiría a un en especial, sea quien sea. Es recurso público, tiene que ser bien empleado, y si aquellas empresas que no han ejecutado bien las obras, indudablemente lo tendrán que revisar al momento del fallo. En Irapuato, durante la administración del alcalde Sixto Cetina, y bajo la administración de obras del director de obra pública del municipio, Arturo Rocha, Cipsa fue sancionada por retraso en algunas obras, como la calle Santo Domingo y la ampliación del boulevard Mariano J. García. Sin embargo, no obstante esto, se le volvieron a otorgar obras importantes. Así fue con el Teatro de la Ciudad y el Parque Irecua. Le fue muy bien a Cipsa en Irapuato, en la administración de Sixto Cetina. Muchos vinculan a esta empresa con el actual alcalde Ricardo Ortiz, quien por cierto ratificó a Arturo Rocha en la dirección de obra pública. Al respecto, se le preguntó al alcalde Ricardo Ortiz, ¿qué pensaba sobre Cipsa? Esto dijo. Y no me voy a poner a defender empresas, ellas al final de cuentas saben cómo deben de hacer las cosas, y nosotros cómo debemos de aplicar el reglamento. Hasta donde yo sé, aquí en Irapuato, esta empresa no ha sido, ¿cómo se llama? vetada, ni mucho menos, porque no ha caído en una condición legal que haga necesaria una decisión de esa empresa de ese tamaño, ¿no? Yo creo que como cualquier otra empresa, tienen el derecho a licitar donde mejor les acomode. Para la cuestión de, miren, a veces es complicado desde el punto de vista legal, en qué momento entra una empresa, digamos, ya en Mora, como para poder ser vetado de una licitación. Hasta donde yo sé, tal empresa no está en esa condición. Una defensa. Ricardo Ortiz fue secretario de obra pública, el mismo es constructor, y fue en su gestión en los años 2003 a 2006, cuando era gobernador Juan Carlos Romero Hicks, que apareció en el panorama guanajuatense de esta empresa de origen michoacano, con sede en Morelia. Cipsac ha crecido mucho desde entonces, recibió muchas obras en esa época, y siempre se le ha señalado como cercana a Ortiz. Falsos gestores.